A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quincea y diversión Bien, ya nosotros en la parte final de este espacio, el toque del mediodía Estamos con un artista internacional, el Serio 56 Aunque está arreglado en los Estados Unidos, ha tenido muchos éxitos En su joven carrera, ya ha grabado con artistas como Matt Tower ¿Con qué fue tu grabante? Yo grabé con Lito Quirino Lito Quirino, si fue dato que me pasaban, errado producción Pero miren, este muchacho es Serio 56 y de verdad que tiene mucho talento Alejandro The Trapper, así mismo The Trapper, lo dije bien Claro, perfecto Bienvenido aquí al toque del mediodía Gracias, gracias, el placer es mío, gracias por tenerme aquí Dame la oportunidad de estar en su programa Un saludo a toda la gente de Macorí, San Francisco, Serio 56 Y gracias por el apoyo que me dieron anoche en El Bravo No me puedo quejar con el apoyo que me da todo el mundo aquí en República Dominicana Ya tú tienes una producción, Traficant 3 Traficant 3 fue mi último álbum que tiré el 8 de diciembre O sea que está calientito Está caliente ¿Cuántos temas tiene este? Tiene 20 canciones 20 canciones, sí ¿Y cuál es el sencillo que tú estás promocionando? El sencillo es una fortuna ¿Cómo dice la fortuna? No, pedí una fortuna Pero siempre le doy gracias a Dios porque cuando salgo, él me ayuda Aprendí a vivir por lo poco que tengo, aunque hay que madrugar ¿Qué tiempo tienes en tu carrera? Tengo como 5 años, pero a nivel de que profesionalmente así yo estoy comenzando ahora Vamos a decir hoy ¿Hoy? Hoy Ya, o sea, no tiene casa disquera, está costilla recco No, sí, gracias a Dios estoy dándole ¿Estás haciendo música en Estados Unidos? ¿En qué parte de Estados Unidos? Yo resido en El Bron ¿En El Bron? Sí, vivo en El Bron Está caliente El Bron Está caliente Alejandro, veo que estás en el país y tienes ya una minijira Sí, sí, sí ¿Verdad? Que si puedes decirnos algunos puntos, algunas puntos o fiestas de algunas ciudades Oh En El Bravo, rompió anoche en El Bravo Pero hoy tiene una buena hoy Tenemos un junte para todos los niños El Bravo fue para la gente grande Mi bienvenida aquí a República Dominicana Tengo una, tengo juntes con todos los niños Pueden llevarlo al Parque Duarte hoy a las 3 de la tarde Vamos a estar vendiendo suera, vamos a estar vendiendo poloche Vamos a estar vendiendo el merch completo de traficantes Pueden darse cita, llevarlo a los niños para que se tiren fotos con nosotros Y miren, el flyer está ahí para que vayan El 27 que hoy estamos en el Parque Duarte El 28 estamos en Santiago a las 3 de la tarde 29 en la capital a las 3 de la tarde también El 2 de enero estamos en Las Romanas creo Y por ahí siguen, el flyer está ahí para no No, en pantalla estamos viendo tu agenda Excelente, pues mira, vamos a que la gente por lo menos escuche Ahí anda el DJ 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 Bomber Sí, de la casa El mejor de Macquarie Yo creo que esos muchachos bajó de un jet privado ahora Tiene un flow Tiene un flow aparísimo Vamos a un cortecito entonces para escuchar Pero antes redes sociales para que la gente te busque, te siga Y también pueda disfrutar de tu música Claro, en las redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube Me pueden encontrar como Alejandro de Trappel En Instagram, Alejandro de Trappel 1 Y de verdad, súper agradecido Yo le tengo que dar gracias a todos los fanáticos de aquí De República Dominicana Que son ustedes que me ponen donde yo estoy hoy en día Gracias de corazón Y vayan para el Parque Duarte a tirarse fotos con nosotros Todito, lo espero allá hoy a las 3 de la tarde Mañana en Santiago Y gracias a ustedes de corazón por darme la oportunidad de nuevo Gracias Bueno, nosotros vamos a un corte para escucharlo ¿Verdad, Pedro? Cantando el muchacho Y al DJ, que es de lo mío Cortecito, señor director No, 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 no No pedí una fortuna Pero siempre le doy gracias a Dios Porque cuando salgo, él me ayuda Yo vengo de abajo, estamos arriba Y mami no para el rezar Aunque todos los días yo me estoy buscando No paro de darle gracias a Dios Sigo haciendo coro con los tígeres en el barrio Lo mismo que quisieron al lado mío Y ahí vamos a empezar ranquío, ¿eh? Ay, 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 ay Hermano, de verdad contento de que nos haya letrado con tu música Yo espero que me invites a los conciertos Aquí todos los artistas vienen, desfilan Cuando se pegan y están en los graves, en la vaina Sin tirar puya Sin tirar puya Señor, hemos llegado al final Mi hermano, despídese de su público Invítelo hoy para el Parque Duarte De nuevo, gracias a ustedes El público de San Francisco de Macorilve Pero hoy en el Parque Duarte Lleven los niños, por favor Me interesa que lleven los niños Me interesa Los niños son una parte fundamental Axel, te amo Todo esto que yo estoy haciendo es por mi hijo Y mi hijo está en Estados Unidos Y estaba un poco enfermo cuando vine Pero es compromiso Y lo estoy haciendo es para tenerle un mejor futuro Así que lleven los niños Que me interesa Que se tiren fotos conmigo Gracias Bueno, señores Llegamos al final del espacio de hoy Mañana toque del mediodía Atención Omar Javier Atención Rebeca Enrique Vamos a terminar este año en paz En paz Pero hay que investigar su voz Este programa fue presentado por Asociación Duarte Adaptados a tus necesidades Ya ha llegado el toque del mediodía El primonero y con su equipo estelar Actualidad, deporte, noticias, cocina Tecnología, te divertirás Y digo, y digo A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!